Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Continuamos en la región de Galar, vamos a Ciudad Artejo a por nuestra cuarta medalla Después de conseguir esa medalla tipo Fuego en Ciudad Pistón Pues vamos a adentrarnos a ver si conseguimos algún Pokémon guapo Para mejorar este equipo, que tanto me ha costado superar este último gimnasio que hemos disputado Y bueno pues un Pokémon tipo agua sería lo suyo Lago Milotic, Norte, Ares, Silvestre, este no me mola Y a ver aquí... Homero de la cañita Homero de la cañita Sí, era la cañita Venga Hasta el nivel 35, un Magikarp Buah Un Magikarp Ya tengo un Magikarp y es de 35 Eh... bueno... Vamos... A ver si subo de nivel alguno, pero vamos... Pongo bien... Pongo bien... Cuando le prefiere darle un piñazo y... Me subo a la experiencia Mapa, mapa, mapa... Mapa, mapa, mapa... me ha dicho por allí pero no sé si es por arriba o cibartejo hola, cibartejo es por aquí arriba la verdad es que tiene la duda si era por aquí que se ve como algo entonces aquello que es vamos a ir pillando esto también no sé muy bien que era eso luego la miramos vale, hemos cogido esas vallas es como una presa ¿no? bueno, vamos a ir para arriba entonces como nos ha dicho vamos a evitar las ramas a este hombre lo que hay al otro lado del puente es la bomba hablo de los pokéons tan increíblemente fuertes que pueden encontrar ahí por supuesto mira a mi que vas a tener que conseguir algunas medias antes de poder atraparlos ya las tenemos hombre la mirada de pistón uy, es el Snorlax lo probamos, lo probamos, lo probamos, lo probamos ya no está macho, vamos a probar el Snorlax a ver que nivel tiene muy fuerte muy fuerte nivel 36, no podemos adiós podemos estar hasta nivel 35 36 ya no podríamos así que lo evitamos lo vamos a quemar ahí intentando ganarlo y no vamos a conseguirlo aquí hay alguno en el agua este bicharraco snow girl snow de esto muera no me acuerdo el nombre va una recuda no lo tengo no está bien vale vale vamos a poner no tengo si, tengo un Super Ball iba a decir no tengo Super Ball vamos a ver va arrascudo para nosotros no lo voy a poner en mi equipo no me gusta pero tengo uno más no le cambiamos el nombre y no nos interesa la picha ya lo conocemos fuera, a la caja otra arma una pokeball y otra sorprendenos otra macho dale un puntapié y nos vamos mordisco va es eficaz otro y adiós otro y adiós venga vamos a ver ese feo este agua 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 hierro intensa otra hierro intensa otra hierro intensa hay que ver el llegar a 2s que hay ahí ah tío he equivocado he retirado muy pronto el sedar el y adiós el otro magickar no se ningún pokemon de agua un squint pero no lo sabe un blastoise de la suya vamos y 26 este magickar no se hay ningún pokemon y el tiene pero no me interesa pero no me interesa es un desarme eso es vale a ver esta señora he pescado un tesoro increíble estoy dispuesta a deshacerme de él por el número de precio de 100 vatios que me dices vale sarta perlas pides perlas plateadas de gran tamaño que pueden venderse a buen precio en las tiendas muy bien muy bien ya se ha aparecido esta señora se ha pirado la dos 100 vatios y ha dicho me aspiro vamos a esa casa del fondo a ver que es tarra de miel saludos somos los hermanos pozuelo nos dedicamos a desenterrar las dos horas que se ocultan bajo nuestros pies hay que ser el destino de verdad te la ayuda a nosotros a cambio uno de los pocos vatios buscaremos tesoros enterrados para ti nada yo si refiero a la reprecisión pero si lo quieres en resistencia se va a jugarles con mi hermano dos tesoros por 500 vatios pero ahí tendrás que abordar la partida vale vale no tendré presente este me mola este es el de la serie vea ya los la he pintado uff este este no voy a tirar porque este me va a calentar no hay no hay no hay no hay oh dios primero nada, cuidados pokémon de área silvestre nuestros silvestres no tienen nada que envidiarles a nuestros compañeros de la ruta 5 que podemos ayudarte eh, nada, nada vale eh participen en el rotocrono vale, no quiero ir a ningún lado ahora mismo ahora que estoy aquí vámonos, vámonos ruida el tiempo viejo gigante se está elevando aquí carnes al artejo vale, te gustaría comprarme un objeto bastante raro que encontraría en el área sirve a estar por 100 vatios vale caramelo de experiencia esto es algo que sube caramelo de energético que aumenta ligeramente los puntos de experiencia de un pokémon caramelo raro caramelo raro caramelo raro caramelo raro vale la gente que vemos por aquí repartida nos piden 100 vatios y nos dan cosillas supongo que es muy difícil encontrar no sé que podemos hay tampoco de la primera generación pero es muy difícil encontrar alguno ingredientes a ver la acampada bueno vamos a ver con este hombre alto ahí eres aspirante deja que compro que medallas tienes la medalla planta la medalla agua la medalla fuego has vencido a tres líderes de generación incluso en la ciudad pistón espero que sigas avanzando hacia la victoria ahí está Berto otra vez ah eres tú me parece a mí que tu amiguito Paul no va a venir y no es de extrañar has sufrido una derrota tan humillante que si le queda una pizca de dignidad lo mínimo que puede hacer por respeto al que le recomiendo es retirarse contempla las artes medallas que me he ganado yo adelante experiente Berto tienes las medallas necesarias y ahora me retiro que tengo una cita muy importante con el presidente pues no sabemos dónde me ha dejado a Paul pero Paul volverá es evidente es el rival que tenemos en toda la historia Ciudad Artejo vamos al centro primero porque está Berto ahí no sé a que me sí, sí, que descansa, que descansa un macho que me parece que estaba tocado vamos a ver señor, quería informarles de mi misión en el premio medallas de gimnasio y estrellas de deseo marcha viento en popa buen trabajo Berto, dice Olivia me alegría ver que tienes presente tu deber para con el presidente Rose si consigo reírles suficientes estrellas de deseo le ayudaré a solventar el problema que tengo todo el alcucia, ¿verdad señor? no te equivoques joven aspirante esto no lo hago por mí sino por nuestra querida región todo por ganar además ten en cuenta que las estrías de deseo no bastan por 6 horas también necesito confrontar con un entrenador fuerte como el campeón por ejemplo con el lío de respeto señor yo mismo logré ponerle su sitio a Paul nada menos que el hermano del campeón que además cuente con su recomendación si suele poder derrotar a Lionel es más, lo haré si me gusta es importante mantener el discurso competitivo bien alto para que el desafío de los gimnasio no decaiga aspirante Berto me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado acompáñame no me gusta tampoco el presidente Rose no me inspira confianza tío va ahí con ese bañador ahí y con chaqueta bien, Waka, habrás tomado nota como ya sabes en las tres deseos son los misterios de piedra que se engartan en las muñequeras Dinamax pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon en realidad encierran un poder una energía mucho mayor si tienes curiosidad te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión que digo, más bien deberían ir ipso facto descubrirás cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar si, no sé si pues no sé si ir me voy a echar un vistazo antes me voy a entrar en las casas? si, si, si no pasa crítica al grado de amistad que te he reunido con los Pokémon qué bueno, qué bueno que quieres que se examine a ver que me dice a a firmar aquí Twenky, veamos como os lleváis veo que os suene una bonita amistad pero aún podéis estrechar muchos otros lazos claro, claro tu Pokémon y tú estéis destinados a ser grandes y estrellas es un objeto que suene a mí que con nuestra amistad se estrechará aún más cascabel alivio bueno, nos da otro objeto que tenemos que poner a nuestros Pokémon ¿te acuerdas? bien cerrada, señora oh, sí que no para enseaminar cosas, tío la casa está un poco estrechita, eh esta es la estación vamos, está muy guapa, ¿no? uy, uy, uy los perraflautas para saca pases de fiar, creo que podías ayudarme mirad, es que le he escrito una carta al chico que me gusta, pero yo no se la puedo dar ¿te importaría llevársela? venga muchísimas gracias yo me llamo, pero la carta es para Frank después lo prié uff, no me se apague, no bueno, pero chico, por lo prié esto no es donde vivo yo pues lo prié por lo prié pablo mura mayuelo pistón europa La yarda. La ganfrón. Uy niña, hasta que llegue ahí. Te va a pasar tiempo. Venga ahí, con las escaleras. Dale caña, dale caña, dale caña. Bueno, vamos donde le dice Rose. Al estadio. Que nos encontramos aquí. Vamos allá. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica. Mira, aquí en la tableta tengo una ilustración muy ilustrativa, valga la redundancia. Es una explicación clara y amena sobre la planta de energía eléctrica. La torre del estadio de Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe energía. Posteriormente está ese proceso en la planta del sótano donde se transforma en la electricidad. Con la que se da esta estancia a todo galar. En modo de vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas, el agua y energéticos como la electricidad. Mi objetivo es de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos mediante el empleo, energía contenida en las estrellas de Sea. No es realmente más fácil. En realidad no es posible para eso pero no lo digo. Si no, Olivia se podrá hacer un asidisco. Si no, una visita en la cámara直actional, vigo acá. Llegar allí y esta vez es como poner rumbo a la ruta 6 desde el estadio. Mapa. Pues ahora nos dice que cojamos la ruta 6. Ve a la cabaretaguna que se encuentra en el exterior del estadio. Aquí está Roy, tipo dragón. No se lo va aquí, ¿no? Lionel. Veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas. En cambio, no sé qué le pasa a Paul. Cuando me he topado con él, lo único que ha hecho es disculparme. Todavía no entiendo muy bien por qué. ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando al ácimo? Ha perdido contra Berto. Perdí sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en un entrenador de primera. Pero mira que hora es. Como llegue tarde a la reunión con el presidente Olivia, me va a poner alcalde. Estaría bien acordarse de por qué es donde iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy. Es mi mayor rival. Además, el último líder del desafío de los gimnasios. Me apuesto a lo que quieras a que está donde la octagonal que se encuentra en el camino a la ruta 6. A eso voy, ¿no? Por aquí. Mira, ropita nueva. No, vamos a cambiar. ¿Corte de cuero? ¿Cómo se puede hacer? Corte de tintes, maquillaje. Madre mía. Que te cambien el look entero. Y esa bolita. Hiperpociones. De lujo. Se ha caído algo. ¿Esta es Roy? Sí. Vaya, ¿no eres tú el entrenador que ha recomendado el campeón? ¿Cómo te llamabas? Pues sí, te ha ganado los reconocimientos del mismo líder en el seguro de llegar a salto. De todas formas, para enfrentarte a un portanto como yo, necesitas 7 medallas de gimnasio. Ah, vale. ¿Has venido a observar el tesoro que guste en la cara de Atagonal? ¿Profundir tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia? No me parece en absoluto mala idea. Ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo, que te muestro dónde está. Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga por tu cara bonita. La garta. Sí, está en la casa, ahora sube esas escaleras. Vamos. Vamos. Me encanta. Otra MT. Ah, mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira estos tapices de representada la historia de Galar. Dos colores contemplan una estrella de deseo. Y entonces presencia un estupor en la llegada del cataclismo. Encuentra la espada y el escudo que le servirán para poner fin al cataclismo. Y finalmente son coronados reyes. El escudo y la espada. Esos tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar. Dime mi pequeño aspirante, ¿no hay de que te llame la atención con ellos? ¿Había dos héroes? Voy a Jotienes. Ciertamente la estatua del hotel de la ciudad, Piston representa a un solo héroe. En fin, en esos tapices aparecen dos jóvenes. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos se les hubo en realidad? ¿Uno o dos? Efectivamente en la negra noche. Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner en orden mis ideas. Y voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que veas que te apoyo. Tengo ganas de ver cómo avanzas en la próxima ronda. Nos ha dado dos revivir. Y bueno, pues muy bonita la sala. Pero... Tiene tanta pared. Son los ocupados. Ahí está Roy, otra vez. Nuestro aviso de la cámara octagonal representan a los antiguos héroes de Galar. Se puede decir que Lionel es el héroe de Galar actual. Escúchame bien. No te pierdas de vista tu objetivo. Hace de morder el polvo de Lionel, la superestrella. Para ello siempre es simple que cruces las rutas ahí y te machaques a entrenar al polvo de la acera. Vamos allá. Vale señora, gracias. Ahí vamos. Pues sí. Primero ir a Roy y después ir a Lionel, ¿no? 7... Ruta 6. Más pinta tiene. Desde luego es que Silicobra va más chulo. Tiene ojitos tan buenos, dan ganas de acachucharlo. Nosotros del Team J nos encargamos de Silicobra. Puede sobra con tranquilidad. Puede dejar de pasar, si sois tan amables no voy a despertar ese Pokémon. No, faltaría más. Ah bueno. Deja pasar a la señora. Hey Paul. Pasa por la ladera, ¿no? Podemos pasar. Con el barullo que apuntáis no es un niño como vosotros ni de coña. Ya me caéis gordos solo por eso. Por encima se les sois de los aspirantes que vais de guays por la vida con la pulsera de desafío. Buf, no os trago. Creo que Silicobra se despierta con esas carreras y os metéis. Si no va a pasar, estamos apuñados. ¿Por qué? A ver cómo lo arreglamos para ir al pueblo a ladera y con el desafío de los gimnasios. Hay que combatir. ¿Qué decisión? Esta es que te sales. Bajar del volumen, Boca Chanclas. Que vais a despertar Silicobra. Si es que con los Crisnade tu tía. Tienes que darle una acción si o si y todo sea por Silicobra. Vaya... Vaya diálogo. Stunky. Funtas bien. Zuna Mago. Va, esa nada. Toma, galleta. Nivel 29, eh. Venga, que tampoco... Vamos a otra galleta. Uy, se me ha hecho más daño, eh. No. Funtas bien. Tajo un brío. Y... aguanta, 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 aguanta. Toma. No. Le ha ganado la tía Está de bajona Paul está de bajona Hay que animarlo Golpe de furia Nada Fuera Vaya fichaje, un macho Fichaje, bueno, bueno Hay que aprender un movimiento Golpe bajo, vamos a ver Permite atacar con prioridad Vaya si el objetivo no está preparado No ataque Eh, pasamos A ver si para despertar la verdad Si licora con todo este jaleo Si total, para que estéis aquí haciendo el canelo Mejor nos piramos Wow, la verdad es que formas un dúo bestial con tu macho Y sin embargo me ha llevado una señora a paliza con Bertro Aberto No malinterpretes, ya sé que los combates tienen esas cosas y tal Es que me dijo que estaba dejando de prestigio a la altura del betún Me da una rabia tremenda Si no le pide con bola la gente pensará que Leonel también es un paquete Y eso no puede ser, estamos hablando del campeón, el ídolo de Galar O sea, tendré que darle vueltas al asunto, está luego un hueca Se ha ido emocionado Estoy emocionado Joder De la serie Cobra que se despierta ¿Me va a pillarla? Tú eres el aspirante que recomendaría en él, ¿verdad? Yo me llamo Sally, si quieres saber más sobre mí, aquí tienes mi tarjeta Esta es otra jefa de gimnasio Ya nos vemos en alguna otra ocasión, para que puedas mostrarme tus actitudes Pues nada señora, que vaya bien Bueno, pues lo vamos a dejar en esta parte, justo aquí iniciando la ruta 6 En el siguiente capítulo comenzamos esta ruta directamente hasta el próximo gimnasio Hasta Pueblo Ladera ¿Pueblo Ladera? Vale, estamos aquí Ya está un tramo pequeño, pero vamos a buscar algunos Pokémon Para aumentar el nivel de nuestro equipo Y ahora voy a hacer algún cambio, quizás quitamos a uno o dos Así que espero en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!